Hola, bienvenidos a mi canal de nuevo. Mi nombre es Cintia y bueno, hoy les trae este video hablando sobre la actualización de mis brackets y también de la cirugía de mandíbula que me hicieron hace más de dos meses. Si ustedes quieren saber más información sobre esta cirugía, pueden ver mis videos pasados que los voy a colocar en la cajita de información si quieren ir a verlos. También se los voy a colocar por acá para que vayan a ir a verlas. Son videos informativos que ustedes pueden ir a ver. En estos videos hay otros videos de los cuales doctores y cirujanos mismos hablan sobre el tema y de qué es lo que realmente se trata esta cirugía. La cirugía que me hicieron fue la fractura Lefort 1, que es la fractura horizontal del maxilofacial. La genioplastia te lo hacen porque si tú quieres que tu mentón esté un poquito más hacia afuera, porque mi cara era un poquito más plana. Les voy a poner fotos de antes y después de cómo se veía la cara de al lado o mi cara de perfil, así que para que puedan ver antes y después. Pero como ya les dije, mi cara era un poquito más plano que ahora, entonces lo que el doctor me recomendó, el cirujano me recomendó fue hacer el genioplastia. Lo que hacía es de que iban a sacar el hueso del mentón, bueno iban a cortar ese hueso en el mentón o en la barbilla, como lo quieran llamar. Lo que iba a hacer es sacar el hueso hacia adelante o traerlo unos milímetros hacia adelante. Unas semanas antes fui a la oficina de mi cirujano donde me sacaron radiografías y también me sacaron fotos de adelante, de perfil y también me marcaron puntos en mi cara o en los labios. Bueno, más que todo en la mandíbula por acá y bueno, me hicieron bastantes cosas ese día. Después, unos días antes de la cirugía, fui a mi ortodontista para que me colocara unos ganchos quirúrgicos. Esos ganchos quirúrgicos lo que hacen es que después de la cirugía sirven para que el cirujano pueda sedar tu boca o tu mandíbula en su lugar para que la mandíbula sane correctamente y que no pase nada de lo que necesitan operar de nuevo, ¿no? Entonces, lo que a mí me sirvió fue para que me pusieran elásticos. A veces creo que colocan un tipo de fieso, pero a mí me colocaron solo elásticos. Tuve suerte de que no me colocaran algo que realmente no podías ni mover un poquito la mandíbula. A mí, con los elásticos sí pude mover un poquito, pero no totalmente porque no era recomendado mover la mandíbula. Solo al hablar un poquito, pero nada más. Vamos a ir ahora al día de la cirugía. Tengo aquí unas notas que hice porque no quiero olvidarme de las cosas que les quiero compartir en este video, ¿no? Bueno, nos vamos a ir al día de la cirugía. El día de la cirugía estaba un poco nerviosa. Fui como a las 5 de la mañana. Bueno, me desperté a las 5 de la mañana. Fui, tenía cita a las 7 de la mañana para entrar al kilófano. Y, bueno, mi hermana y mi mamá me acompañaron esa mañana. Y estuve súper feliz. Un poco nerviosa, creo, porque esa mañana cuando dije, hoy es el día. Hoy es cuando realmente me voy a operar. No sé, sentía como que no era cierto, pero al mismo tiempo era como, créelo, ¿no? Entonces, fue algo muy lindo. El hospital es súper grande. Me operaron en un hospital que se llama MedStar de Washington, D.C., acá en el área de Virginia. Bueno, está en Washington, D.C., pero es un hospital súper grande. Así que me perdí al entrar. Bueno, nos perdimos con mi mamá y mi hermana porque era la primera vez que estaba yendo fuera de las oficinas del cirugano. Entonces, fue algo nuevo. Luego fuimos a anotarnos para la cirugía porque mis ciruganos o los doctores ya estaban ahí. Y fuimos y después entré al área donde se cambian. Me fui a cambiar. Me puse la bata que se ponen todos los que entran a la cirugía. Después me fui un poco poniendo un poquito más nerviosa, creo, pero estaba tranquila, estaba tranquila. Luego vinieron los anestesiólogos a donde me colocaron anestesia. Cuando entré al quirófano, mi cirugano estaba ahí con todos los otros doctores. Y también estaba ahí el anestesiólogo. Estaban muchas personas ahí adentro. De verdad que me sorprendí porque habían tantas personas ahí adentro. Y me colocaron una camilla, bueno, me pasaron de otra camilla a otro. Y donde me ataron las manos y los pies. Yo creo que durante la cirugía no quieren que pase nada. Entonces, eso es lo que hicieron. Lo único que me acuerdo de ahí fue de que me preguntaron cuál era mi nombre, mi edad. Y bueno, después ya me dormí. Y sentí como que pasaron unos segundos después de la cirugía. Y ya desperté en la área donde llevan a las personas. Bueno, eso le dicen unidad intensiva para cuidados. Entonces, a esa unidad me llevaron para poder despertarme. Y había un doctor que no me recuerdo porque me estaba despertando poco a poco. Y me decía, Cintia, Cintia, despiértate. Ya acabamos, ya estás aquí en esta área o unidad de cuidados intensivos. Entonces, estaba ahí. Yo querían despertarme. Al mismo tiempo tenía mucho sueño en esa unidad de cuidados intensivos. Pero luego, después de una hora, creo, me llevaron a mi cuarto. Donde he compartido un cuarto con otra señora que también tuvo una cirugía. Y bueno, no sabía qué era su cirugía. Tampoco sabía su nombre. Teníamos un mantel separándonos. Luego, mi hermana y mi mamá, bueno, mis dos hermanas y mi mamá, llegaron y me hablaron. Me empezaron a hablar. Estaba tranquila, estaba bien. Pero lo único que sentía era que no podía respirar por la nariz. Bueno, durante la cirugía, mi cirugía me comentó de que hay mucha sangre corriendo. Entonces, lo que ellos tratan de hacer es que tratan lo posible por no dejar que la sangre se acumule. Y tratan de echarlo o algo así, me dijo. Pero bueno, la cosa es que a veces el paciente se traga esa sangre. Y es feo, yo sé. Es un poquito feo. Pero se traga, entonces se queda aquí en el estómago. O a veces se queda acumulado en la nariz, ¿no? Porque también esa parte es donde afecta la cirugía. O también les quería comentar de que la cirugía duró entre como las 7 y media y duró hasta las 2 de la tarde. Así que duró como unas 6 horas. Bueno, en el hospital me quedé una noche entera y dos días. Fue el día que entré a la cirugía y también el día siguiente me fui a las... Como a la noche, como a las 7 de la noche me fui. Esa noche que me quedé en el hospital, había una enfermera que me estaba cuidando durante la noche. Porque le dije a mi mamá que se fuera a la casa, que no necesitaba quedarse porque tenía una enfermera cuidándome todo el tiempo. Así que si necesitaba algo, le iba a pedir a la enfermera. Esa noche me empezó a doler la mandíbula y lo que hizo la enfermera fue colocarme morfina. Sí, me empezó a colocar morfina. Pero después, porque la morfina te colocan en forma líquida, no te dan en pastillas. En el hospital es más fácil así porque en pastillas es un poquito difícil de tragarlo y todo. Y lo que hizo fue que me colocó morfina. Pero en la noche me sentía con un dolor que no me dejaba dormir. Entonces lo que hizo fue que la enfermera cambió de medicina y puso oxicodon... ¿Oxicodona? No sé si le dicen oxicodona o algo así. Es otro tipo de medicina pero también es el para el dolor fuerte. Entonces eso es lo que me colocó y eso me ayudó mucho a dormir. Luego en la mañana, como a las 9 de la mañana, entró mi cirujano y vino con su ayudante que fue un doctor médico también. Y él y mi cirujano vinieron a decirme de que me iban a colocar unos elásticos. Pensé que me iban a colocar algo más fuerte que son como metales. Pero bueno, me colocaron solamente elásticos. Y me colocaron como unos 3 o 4 elásticos en los ganchos quirúrgicos. Por eso es que sirven los ganchos quirúrgicos para que puedas cerrar la mandíbula muy bien. Y bueno, me colocaron eso. Luego me dijo el cirujano que después, como un poquito más tarde, me iban a llevar a la oficina de nuevo abajo. Y para que me sacaran las bibliografías de nuevo para ver el antes y después. Y bueno, me fui a, como una hora después creo, me fui a una silla de ruedas. Me llevaron abajo. Me fui a sacar radiografías. Pero estaba muy cansada. No podía ni pararme. Hice mi mejor esfuerzo en pararme. Pero estaba tan cansada que cuando volví a sentarme a la silla de ruedas. Me empecé a sentir muy mal. Me empecé a sentir con náuseas. Ya, no sé. Tenía como que ganas de vomitar. Y me trajeron una bolsita para vómitos. Y quería como vomitar. Pero después me, después de eso me llevaron de nuevo a mi cuarto para que me dieran medicamentos. Y bueno, para náuseas más que todo. Y así no puedo vomitar. Pero en la noche sí vomité una vez. Esa noche cuando me quedé en el hospital vomité una vez. Y no es algo bonito porque vomitas sangre. Ya que, como ya les he contado, durante el procedimiento te tragas sangre. Porque hay mucha sangre cociente, como ya les he dicho. Entonces, no es bonito. Pero bueno, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Esa misma tarde me dieron de alta y me pude ir a casa. Mi hermana es la que me llevó a casa y mi mamá estaba conmigo. Los doctores me dieron medicamentos para llevar a casa. Bueno, no me dieron. Me dieron recetas. Y fui a la farmacia esa misma noche porque necesitaba medicamentos para el dolor. Bueno, me dieron una receta para el dolor que fue la oxicodinina, el más fuerte. Y también me dieron otro que era para un dolor menos que es el ibuprofen. Después me dieron una receta para los antibióticos que necesitaba tomar durante dos semanas. Y esto es muy importante para que no se infecte las heridas por dentro, como ya les mencioné. Y al final me dieron un medicamento, una receta mejor dicho, para mis náuseas. Porque si iba a tomar el medicamento potente que era la oxicodina, entonces necesitaba un medicamento para la náusea. También puedes pedir jeringas en el hospital. Ellos te lo dan gratis. Bueno, si estás pagando al hospital, obvio, ¿no? Pero te lo dan ellos mismos. Tienes que pedirlos a veces. A veces te dan ellos mismos, pero esta vez yo les pedí más jeringas porque tenía como uno o dos, pero después les pedí más. Aunque la verdad es que no sé tanto. Que pedí algunas botellas que compré en Amazon, que les voy a mostrar una foto por acá. Son unas botellas tipo de las que usan para ketchup o salsa de tomate o para la mostaza. Este tipo de botellas sirven muy bien para comer durante tu cirugía. Y bueno, durante la cirugía, ¿qué se dice? No sé ni lo que se dice. Durante la recuperación. Eso es lo que quería decir durante tu recuperación. Y eso es lo que les recomiendo. Compré seis por no sé cuántos dólares. Muy poquitos. Así que les recomiendo si están pasando por... O si van a hacer la cirugía, cómprense eso. Es muy bueno porque es una cantidad bien grande. Puedes poner licuados. Puedes poner sopas licuadas ahí. Y después de la segunda noche en mi casa, lo que tenía que hacer era dormir como casi sentada a 90 grados porque no podías echarte. Y eso es muy incómodo porque, bueno, después de unos días se pone incómodo porque de verdad que tus nalgas se cansan de estar durmiendo así. Se los digo porque lo he pasado, obvio, ¿no? Pero de verdad que se cansan demasiado. Pero bueno, lo hice, lo tenía que hacer. Fue recomendado por el doctor y también me dijo que no podía dormir acostada, así echada. Entonces lo que hice con las almohadas, tuve como unos tres, cinco almohadas ahí detrás de mí. Y después lo que hice fue la primera noche no podía dormir muy bien. Me despertaba cada dos horas. Entonces lo que hice fue tomar el medicamento oxicodina que fue el más fuerte para el dolor. Y eso me ayudó mucho a dormir porque tenía esa presión en la mandíbula que no me dejaba dormir. Y después, al día siguiente, me desperté, fui al baño. Y tenía como, al caminar, al ir al baño, tenía como mareos. Quería como solamente echarme. Es unos síntomas que después de tomar los medicamentos fuertes, que es la oxicodina, te da esos síntomas. Entonces como que no quería tomar el medicamento más porque me sentía mareada, quería solo estar echada. Yo quería estar parada. Es algo como que tienes que lidiar con eso. ¿Qué vas a hacer? No, pero bueno. Después de eso, mi mamá me preparó algunas sopitas. Pero igual, como les dije, no tenía apetito para nada. Porque el medicamento que estaba tomando era muy fuerte, que no me daba ese apetito de comer. El tercer día, durante el día, solo estaba acostada, no estaba haciendo nada. Me fui a bañar, pero al bañarme, de verdad que te cansas. Porque sientes, te sientes muy cansada al bañarte. Y en especial porque quieres lavarte el cabello. Como yo tengo demasiado cabello, tengo que estar lavándome bien. Y me sentía tan cansada, quería como echarme en el baño. Pero dije, no, tengo que terminar de bañarme. Y me vine a mi cuarto, me acosté en la cama. Y no sé, no quería más pararme porque estaba bien cansada después de ese baño. Realmente te cansas muchísimo. El cansancio es normal. Es algo que el cirujano te lo dice, que te sientes bien cansada los primeros días. Así que eso es normal. Después del quinto día es cuando realmente tú puedes empezar a caminar un poquito más. Pero tampoco es, digamos, recomendado que camines el segundo día, tercer día. Porque te vas a sentir cansado y es mejor que estés acostado. Y porque es mejor así para que te recupere completamente. Bueno, es según lo que me digan mis cirujanos. Y según los papelitos que me dio para cuidar. Otra cosa también que les quiero decir es que el tercer día y cuarto día mi cara se hinchó. Se hinchó bastante. Creo que el cuarto día fue el hinchazón más grande que tuve. Mis labios estaban bien hinchados. Pero después del quinto día ya empezó a bajar un poquito. El sexto día ya empezó a bajar un poco más. Y así sucesivamente empezó a bajar cada día. Luego el quinto día ya estaba mucho, mucho mejor. Ya no tenía esa presión en la mandíbula como lo sentía los días anteriores o las noches anteriores. Que tenía esa presión que creo que es porque luego después de la cirugía, como tus huesos están cortados. Obviamente que lo cortan, lo operan, ¿no? Bueno, después de eso lo que estaban haciendo es tratar de sanar y tratar de juntarse de nuevo los huesos. Ay, no sé. Pero bueno. Después de eso mi mandíbula ya no sentía presión. Ya no sentía mucho dolor. Tenía un poquito de dolor. Y para eso lo que estaba haciendo era tomar ibuprofen, que es el medicamento del dolor que es menos fuerte que el otro. Entonces ya dejé de tomar el otro y estaba solo tomando el medicamento del menos fuerte. Y luego después de como unas, no sé, el día, después de unas dos semanas creo que ya dejé de tomar el medicamento por completo, para el dolor más que todo. El antibiótico sí estuve tomando por dos semanas. En mi cita, en mi primera cita con el cirujano después de la cirugía, mi orto... no orto delista. Mi cirujano me estaba comentando desde que mi hinchazón estaba bajando muy bien y también que las heridas por dentro estaban salando. Y todavía tenía los puntitos que, los punteadas que tengo, que tenía. Bueno, ya no los tengo, pero que los tenía y me estaba diciendo que los deje ahí porque para que salen mejor y que iban a salirse solos con el tiempo. Y eso es lo que realmente pasó. También en esa cita lo que hizo mi cirujano fue cambiar los elásticos y Anu me puso los cuatro elásticos, solamente me colocó dos, uno en cada lado. Y lo puso en una forma como triangular para, creo que es básicamente para que los dientes se alinearan y todo eso. Pero después de él me recomendó ir con mi ortodontista para que ella empezara a ver qué es lo que necesita, digamos, en qué posición necesita colocar los elásticos más que todo. Y hice mi cita con mi ortodontista los cuatro semanas y ella me recomendó de que siguiera usando los elásticos en la posición que mi cirujano me recomendó. Y eso es lo que hice, me dio extra elásticos para poder hacerlo si en caso de que necesitaba cambiarme, porque necesitaba cambiarme cada vez que comía. Bueno, más que todo no comía, pero tomaba, ¿no? Porque es una dieta líquida que estaba... ¡Ah, sí, no les he comentado! ¡Ay, se me pasó! Mi cirujano me dijo de que tenía que estar en dieta líquida por seis semanas y eso es lo que realmente estaba. Dieta líquida por seis semanas, no podía masticar y eso es lo que hice. Y más que todo, durante mi reparación tomé licuados, licuados. Mi mamá me hacía sopas, pero ella lo que hacía era licuarlo también y eso es lo que me daba. Mi mamá se quedó una semana y media luego de mi cirugía y después se tuvo que regresar a mi país. Pasando de nuevo a mi ortodontista, ella también en esa cita lo que me dijo fue de que no me iban a sacar los ganchos quirúrgicos, que yo realmente quería que me los saquen ya porque me estaban molestando los labios por dentro. Me estaban... me estaban afectando muchísimo los labios por dentro, pero me dio estas cositas que le llaman wax, que son ceras. Son unas ceritas que te dan para que te coloques en los ganchos y no te molesten mucho los labios por dentro. Y eso es lo que me coloques durante las otras cuatro semanas que tuve. Así que los ganchos quirúrgicos me sacaron a los dos meses. ¡Dos meses! Estuve con los ganchos quirúrgicos, pero bueno, ya me sacaron, estoy muy feliz. A las seis semanas tuve otra cita con mi cirujano y él ahí me empezó a decir de que yo podía comer poco a poco, no podía masticar más que todo poco a poco y no podía masticar cosas duras, solamente cosas ligeras o blandas, más que todo. Y eso es lo que hice. No saben lo bien que se siente volver a comer, no saben realmente durante toda mi recuperación, nada más que pensaba en la comida porque te cansas después de unas semanas, te cansas muchísimo de los licuados. Ya no quieres ni un licuado más y quieres realmente masticar y ahí realmente te das cuenta lo importante y lo necesario que son los dientes. Y realmente me sentí tan, tan feliz de poder masticar de nuevo. No saben, es la sensación más linda que pude tener durante todo el año. No sé, durante los primeros seis semanas me sentía como un bebé, un bebé que no tiene dientes y no puedes masticar realmente la comida y no puedes realmente sentir esa comida. Sí, solo estás tomando licuados y te cansas un poquito, pero bueno, lo tuve que hacer y de verdad que esta experiencia me sirvió mucho para darme cuenta de lo importante, tener dientes. También le había preguntado a mi cirujano que si podía ir a trabajar o volver a trabajar a las dos semanas y él me dijo que estaba bien porque tuve una cita con él a las dos semanas y me dijo que estaba bien. Lo único que no podía hacer era levantar pesado y no estar muchas horas en el trabajo. Entonces mi trabajo solo era de tiempo parcial, donde trabajaba solo cuatro horas. Él me dijo no hay ningún problema de que regreses a trabajar, solamente cuídate y no estés mucho tiempo parada y tampoco no levantes pesados. Entonces eso es lo que hice y solo me fui, me volví a trabajar, volví a trabajar porque con el trabajo tenía mi seguro médico con lo que me operaron, obvio. Entonces por eso regresé y dije no, tengo que regresar a trabajar para poder pagar mi seguro médico. Entonces eso es lo que fui haciendo. Una cosa que me olvidé comentarles fue de que después de la cirugía las encías superiores no las sentía y hasta ahorita no las puedo sentir. Entonces esa es una de las cosas que todavía me falta recuperar, recuperarme en este sector. Y también la encía que es la parte donde me hicieron dormir, la parte del mentón. Las encías en esta parte como cuadradito que pueden ver, en esta parte tampoco no siento. Las encías de lados sí puedo sentirlo, al cepillarme puedo sentirlos. No hay problema porque según mi cirujano me dijo de que eso puede tomar hasta un año en recuperarse. El labio inferior que por acá tampoco no lo puedo sentir completamente. Puedo sentir digamos caliente, frío, pero no tengo la sensación de vuelta todavía. Completa, ¿no? Completa. Tengo una sensación bien chistosa cada vez que cuando me pongo un labial o algo así. Mi labio superior, eso sí lo siento ya, eso es completamente lo siento, pero el labio inferior no lo siento. También las primeras semanas, las primeras dos semanas mi cara se sentía bien rígido. Tenía la cara bien rígido desde la parte de los ojos por acá hacia abajo, tenía la cara bien rígido. Después de unos tres semanas ya empezó a recuperarse, se volvió normal. Ahora ya no siento esa rigidez que sentía antes, ya está mucho mejor. Lo único es esta parte por el mentón y el labio inferior y las encías por dentro. Y eso es nada más. Todavía no he llegado ni a los tres meses, entonces todavía falta muchísimo para ver más cambios creo. No puedo ver muchos cambios por fuera por ahora, pero sí por dentro ya puedo sentir muchos cambios. Lo más importante después de la cirugía que tengo es poder respirar mucho mejor, poder masticar con la alineación de los dientes o de la mandíbula. Bueno, de la mandíbula más que todo porque fue una operación de la mandíbula. Y bueno, ese alineamiento de la mandíbula te ayuda para poder morder y masticar correctamente. Cuando tienes desalineación de la mandíbula es difícil poder masticar. Creo que ya hablé muchísimo en este video, no quiero abrirlas más. Y bueno, si ustedes tienen alguna pregunta, algo que quieran saber, no sé, sobre esta cirugía, lo que ustedes quieran, por favor déjenlo en los comentarios de abajo que yo les voy a responder a todas. También si ustedes quieren ver más actualizaciones sobre este tema, déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Y voy a decir en la caja de información, pero no pueden comentar ahí. Así que déjenme en los comentarios de abajo que yo los voy a hacer en un futuro. Gracias a Dios que pude hacerme esta cirugía y gracias a mi trabajo por el seguro. Porque con el seguro de médico pude hacerme esta cirugía. Y porque es muy costoso. Esta cirugía a mí me costó alrededor de 80 mil dólares. Y eso lo digo porque quiero que sepan, no es en todos los lugares. Yo sé que en algunos países, continentes, esta cirugía es cubierta por el gobierno o a veces se los paga el gobierno mismo. Entonces, para mí poder tener este seguro y poder cubrirlo con el seguro de mi trabajo realmente es algo que yo agradezco muchísimo. Y agradezco de tener este seguro que de verdad que, no sé si que hubiera, creo que no hubiera operado porque es demasiado costoso. A lo menos que me hubiera ido a Bolivia a operarme, pero de verdad que es demasiado costoso. Y estoy muy muy agradecida con Dios por haberme dado esta oportunidad de realizar este 2017. Y también con mi mamá por haberme ayudado, con mis hermanas que estuvieron ahí. Y con ustedes, los que me apoyaron, los que han visto mis videos de esta experiencia. Ya unos meses me voy a quitar los braquets y estoy muy muy feliz. De acuerdo con mi artudontista me dijo que necesitamos trabajar un poquito más en el alineamiento de los dientes. Pero no es mucho, no es mucho trabajo. Así que ella me recomendó solamente usar dos elásticos por ahora. Eso es lo que estoy haciendo. Pero luego ya en un mes vamos a ver cuánto tiempo más vamos a estar con este tratamiento. Y yo estoy muy feliz, de verdad que estoy muy muy feliz. Porque ya en junio de este año va a ser tres años con este tratamiento. Y espero poder quitarmelos este año. Por lo menos hasta el final del año. Bueno, gracias a todos. Espero que les ayude este video para algunos que estén pasando por esta cirugía. O los que van a pasar por la cirugía. Y espero que les ayude durante la recuperación y todo eso. Solo les digo que esta cirugía vale la pena. Vale la pena. Si ustedes pueden hacérselo, háganselo. Porque vale la pena, de verdad. Y hablen también con su cirugía, ¿no? Para ver los pros y cons de esta cirugía. Entonces para que ustedes realmente analicen muy bien. Realmente si quieren hacerse la cirugía. Les quiero mandar saludos a todos. Y les quiero desear un feliz 2018. Ya es mi primer video de este 2018. Y les deseo lo mejor para este año. Que les traiga muchas cosas lindas. Y muchas bendiciones a todos. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.